Si tenés algún videito que a vos te gusta, un video copado que tenés ganas de compartir con la gente de Benautuerto o con la gente de la región, te invitamos que lo hagas a... que lo hagas, que nos envíes el link o si quieres mandar un video también a la dirección de mail, happytv.com, no podés enviar ahí el link de tu video favorito, sino también a través del Face, el Face la coctelera iba a decir. ¡Vamos en quilopado! ¡Claro! Happy TV, La Furia, también lo podés enviar, nos podés buscar ahí, nos verás conmigo, charlamos un toque si querés también. ¿Por qué no? Somos muy sociales nosotros. ¡Demasiado! Por ejemplo, esta semana el segmento que tenemos, dijimos, ahí va el del gato primero, fue un video que mandaron, fue un video que buscó la producción en ese arduo laburo que tiene. Y es que en realidad, ese video me lo recomendó La Furia. ¿Ah, La Furia? La Furia, me dijo, fíjate que hay un videito dando vueltas ahí, un gato que me quiere hacer con la competición. ¡Qué malo, qué malo! Porque todavía no se vio en ningún lado, me dijo, así que qué malo, qué malo. ¡Ah, bueno! Está bien, lo vamos a pasar. ¿No le querés creer un primo o algo de eso, La Furia? No sé si tienen algún parentesco, capaz que tienen parentesco, pero no se llevan bien o algo. Vamos a saber. ¿Viste? La Furia es muy bien. Sí, sí, lo que sí, mucho gato dando vueltas, en eso sí se relaciona mucho con La Furia. Sí, 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 pero... Bueno, La Furia hace temas culturales como Panamericano, hizo el tema... ¿Cuál fue el anterior el tema que hizo La Furia? Bueno, justamente el tema de él, que es pensar, de no te gustar. Pero este gato, yo no lo conozco el tema, es mi amor, mi amor, no, no canta. No te gusta. Ya es, ya es, ya es, ya es, ya es. Ya es, ya es. Bueno, ahora es que ver, ahora es que ver nuestro video. Vamos a ver, vamos a ver un pedacito nada más, porque... No me acuerdo, se pone denso, se pone denso, se pone denso. Así que vamos a ver un pedacito, nos vemos y después seguimos con el otro. Ok, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!